Hola, buenas tardes. No les quiero robar muchísimo tiempo, pero solo me quiero tomar unos cinco minutitos para platicarles un poquito de la nota que les compartí en esta semana, el día lunes, acerca de la Comisión Municipal de Arte aquí de la ciudad de Kansas City, Missouri. Primero, más que nada, les quiero dar muchísimas gracias por su apoyo, los comentarios, los likes, en serio, que este que significa mucho para mí, y en este nuevo proyecto como voluntaria, la verdad, los quiero incluir a todos ustedes. El video lo hice también en inglés, aparte, para que así no tengan que esperar inglés, español, inglés, español, y entonces igual con ello les comparto el mismo mensaje en inglés, que si de alguna manera esto puede servir para que todos tengamos acceso a más información acerca de esta comisión y las iniciativas del arte aquí en la ciudad de Kansas City, Missouri, se los quiero compartir. Entonces, bueno, les quiero solamente aclarar algunas cositas. Yo no soy empleada de la ciudad de Kansas City, Missouri. Yo no soy empleada del alcalde. Yo no estoy recibiendo ningún sueldo. Yo lo estoy haciendo como un servicio a la ciudad de Kansas City, Missouri. Y sí, y entonces, ¿qué es la Comisión de Arte Municipal? Les voy a poner varios links en este video para que si tengan las palabras exactamente como están escritas, los requisitos y las expectativas. Si me ven bien, volviendo a cada vez tal vez que aquí tengo la computadora. Pero entonces, con esta comisión, las responsabilidades incluyen este, y aquí voy a hacer el mejor intento este de interpretarlo así rápidamente, pero las responsabilidades incluyen la aprobación de obras de arte sobre o extendiendo sobre cualquier propiedad de la ciudad, el diseño de los edificios, puentes, bardas o cualquier otra estructura hecha por la ciudad, más o menos. Y entonces, este va más a fondo. Es un párrafo. Y entonces, les voy a compartir ese para que vean de qué se trata exactamente la comisión. También les voy a compartir una lista de varias otras comisiones. La Comisión de Arte no es la única. Hay muchísimas otras mesas directivas y comisiones que son de servicio para la ciudad. Por ejemplo, aquí estoy viendo uno que dice este para ciclistas y peatones. Hay este, hay una comité. Esta y aquí, este, hay muchísimos. Son como, ¿cuántas hojas son? Son cuatro hojas y llenísimas este de comités. Otra dice este, lo que es el desarrollo en el área de la 18 y la Vain, que está cerca de ahí de la escuela del Guadalupe Sena, por la Truman. Lo que son las zonas, comisiones del plan de la ciudad, el desarrollo económico, servicios de emergencia. La lista es larguísima. Entonces, también quiero que vean todas las posibilidades de ahí para poder ser de servicio aquí para la ciudad. Ahí está eso. Aunque la verdad, creo que ahorita el alcalde está en el proceso de seguir nombrando a personas y voluntarios para estas comisiones. Entonces, no sé, cada comisión va a ser diferente. Pero igual, ahí existen esas oportunidades para ser de servicio a la ciudad. Entonces, mi propósito con esto es explicarles, compartirles esos enlaces y cómo estuvo la reunión de lunes. Entonces, yo no sabía qué esperar, pero sí nos compartieron en la agenda de antemano los temas que íbamos a tocar, que incluyeron la remodelación que va a haber en Barney Alice Plaza, donde siempre hacen la fiesta hispana. El arte y el arte en el aeropuerto que se está reconstruyendo. Es un tema larguísimo, pero apenas estamos empezando con ese proceso del arte y el aeropuerto. Entonces, mucha más información por delante y vamos a seguir hablando acerca de eso. Y luego también aprobamos un letrero. Eso también es una responsabilidad de la comisión. Si conocen el café Ilios, que está en la Independence Avenue, ellos van a colgar un letrero. Y entonces, cuando el letrero pegado al edificio, aunque sea de uno, pero pasa por encima de la propiedad de la ciudad, la banqueta, ellos tienen que sacar un permiso. Entonces, primero pasa con la comisión de arte y después, ya que se apruebe, que sí se aprobó, ya pasa el departamento de permisos. Ya que se apruebe eso, entonces ellos ya pueden colgar su letrero en su negocio. Pero bueno, esos son algunos temas que hemos tocado ahorita. La verdad, no sé cuáles son las otras prioridades que tenga la comisión para este año. No sé si ya se asignaron. Como digo, apenas fue la primera junta. Pero mi intención es compartir con ustedes todo lo que hablemos. Las notificaciones de las reuniones, que por el momento son los lunes en City Hall. Entonces, en la 12, en la 12, en la 12 y en el centro. Entonces, los lunes de 3, primer lunes del mes, de 3 a 5 de la tarde, son las reuniones. Les invito, si les puedo pasar más información, a que lleguen, se den una vuelta y vean lo accesible que es entrar a esas reuniones. Entonces, bueno, y seguiremos hablando más de eso. Pero lo que sí les quiero compartir, porque sí hay una fecha importante que se acerca. Para el día 21 de febrero es la fecha límite para que puedan aplicar. Y aquí estoy leyendo, aquí por internet. Hay un llamado a los artistas para que puedan participar en un consejo de apoyo al departamento, a todo el grupo que se está encargando del arte en el aeropuerto. Entonces, para decidir cuál es el arte que se va a incluir, cuáles son los elementos. Todavía no se han decidido, todavía no han hecho un llamado para el arte, para el aeropuerto. Pero el inicio de la planificación para el aeropuerto incluye tener un grupo de personas, el aeropuerto, artistas, la ciudad, para empezar a tomar decisiones, para empezar a recomendar. Tengo que cuidar mucho lo que son esas palabras. Yo ahorita todavía no sé si están recomendando, si es parte. Entonces, el arte para el aeropuerto es un proceso larguísimo y apenas estamos empezando. Entonces, este llamado para los artistas es completamente en inglés. Son nueve hojas que contiene toda la información, que también les voy a compartir esto aquí en los enlaces. Quiero que todos tengamos acceso a la misma información. Entonces, les comparto esto. Compártanlo con sus contactos. Entonces, sí hay un pequeño sueldo y entonces son un total de no más de $3,000 lo que recibirían por participar en este consejo. Así le voy a poner ese nombre. Tengo que buscarle un poquito más. Igual voy a seguir aprendiendo lo que son todas las traducciones para lo que es un project, advisory, etcétera. Y cómo se traducen todos estos términos de la ciudad al español. Entonces, me disculpan de antemano, pero voy a seguir tratando de mejorar mi servicio hacia ustedes y la ciudad. Entonces, les voy a compartir esos enlaces. Lo que sí me gustaría hacer de aquí en adelante es seguir compartiendo estos datos con ustedes y reportes, agendas, notificaciones de las reuniones directamente con ustedes, pero a través de correos electrónicos. Porque así no tiene que depender de que sean mis amigos o no o que lo puse público este video. Entonces, si quieren recibir información acerca de la Comisión de Arte Municipal, yo les comparto, les voy a compartir lo que a mí me compartan. Y entonces, nomás mándenme por mensaje privado su correo electrónico. Bueno, pues, muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana.